El Guayna Vichy, yo le compré un caballo al pana mío que se llamaba Diplo, y ahora andamos. Diplo, Diplo diplomático, esto es automático, quiero darte cástigo, pero andamos Diplo, Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico, yo quiero darte látigo. Diplo, Diplo diplomático, esto es automático, quiero darte cástigo, pero andamos Diplo, Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico, yo quiero darte cástigo. La cortesía no me permite, darte todo lo que necesites, aunque tenga el ritmo que te debilite, pa' que se pierda que me haga daño tal vez si tú lo amerites, pero hay algo que puede que me limite. Tranquila, no se apapache, mamá, no se agüite, que ninguna le da la talla ni le compite, pida lo que quiera, le doy lo que necesite, pero no se precipite, mejor recapacite que andamos. Diplo, Diplo diplomático, esto es automático, quiero darte cástigo, pero andamos Diplo, Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico, yo quiero darte látigo. Diplo, Diplo diplomático, esto es automático, quiero darte cástigo, pero andamos Diplo, Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico, yo quiero darte cástigo. Andamos político, intermediario, neutral, sin pelear, con ética de todo un profesional, yo pensando en que tengo que parar, esto está mal y tú diciéndome que tenía que pasar y no es normal. Diplomacia, que es una falacia, vendame las gracias, porque mi perreo a ti te sacia, realmente es que tú estás demacia, rica cuando bailas con esa pose gimnasia. Y andamos Diplo, Diplo diplomático, esto es automático, quiero darte cástigo, pero andamos Diplo, Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico, yo quiero darte látigo. Diplo, Diplo diplomático, esto es automático, quiero darte cástigo, pero andamos Diplo, Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico, yo quiero darte cástigo. Diplo, Diplo diplomático, mi chichi, mi chichi, Diplo diplomático, check it out, check, check, check it out, Diplo, Diplo diplomático. Diplo diplomático, Diplo diplomático, Diplo diplomático, yo quiero darte cástigo.